El viernes arrancamos el fin de semana, un día diferente, un día de festejos hacia mamá y sobre todo hay que estar pendientes de lo que se va a esperar conforme vayan pasando las horas ya que va a continuar una carga importante de humedad que se estará generando y nos estará marcando una probabilidad de lluvia en el transcurso de las últimas horas del día de hoy. Durante la noche la temperatura mínima será de 22 centígrados, va a continuar una temperatura totalmente favorable a lo largo incluso de los próximos días, sin embargo ya le había comentado y le insisto nuevamente en estar pendiente de lo que se va a esperar durante los próximos días, no solamente durante el fin de semana sino gran parte de la próxima se mantiene una carga importante de humedad. Para mañana sábado la probabilidad de lluvia se genera hasta un 50%, mínima de 18, máxima llegando a los 28 centígrados, hay tormentas fuertes sobre todo en el transcurso de la tarde y esto mismo se mantiene para el próximo domingo, mínima de 19, máxima llegando a los 26 centígrados. Nuevamente vamos a arrancar la semana con condiciones de cielo muy inestables, una temperatura mínima de 20 grados, lluvia en el transcurso de la mañana y por la tarde máxima de 28 centígrados. Las condiciones inestables se mantienen como observamos durante el resto de la semana con valores favorables incluso desde tempranas horas del día, mínimas entre 20 y 21 centígrados ya por la tarde, máximas que se estarán generando entre los 28 y 31 grados, probabilidad de lluvia que se genera hasta en un 50% con tormentas dispersas sobre todo en el transcurso de la tarde acompañadas de actividad eléctrica. ¿Cómo se comportan las temperaturas en el resto del estado? Hay valores fríos sobre todo para el sur de la localidad, para el municipio de Galeana y Doctor Arroyo un valor mínimo de 14, ya para el resto las mínimas oscilan entre 18 y 22 centígrados, cielo que va a continuar totalmente cerrado favoreciendo a lluvias en gran parte de la jornada y ya por la tarde el termómetro logra recuperarse alcanzando valores de entre 21 y 32 centígrados. Pertenece al municipio de Doctor Arroyo la temperatura más elevada de la localidad. ¿Qué sucede en el territorio de Coahuila? Hay valores muy similares y sobre todo en gran parte del norte y noreste de la República Mexicana, mínimas desde los 13 hasta los 16, sobre todo para el norte de la región se mantiene una presencia de nubosidad ya no tan elevada como los días anteriores, sin embargo no se descartan lloviznas durante la jornada. Ya por la tarde las máximas estarán incrementando entre los 16 y 34 grados, observamos para Torreón una temperatura extremadamente cálida, importante mantenernos bien hidratados y sobre todo aplicarnos algún protector solar, sobre todo para la zona sur de la localidad que sigue, que continuamos todavía con condiciones de cielo totalmente despejadas. Por otra parte en el territorio de Tamaulipas se va a generar todavía una carga importante de humedad, ya le comentaba esto nos provoca lluvias fuertes, sobre todo en gran parte del día, mínimas entre 17 y 26 grados, ya por la tarde las temperaturas máximas superan los 30 grados centígrados, para Nuevo Laredo una mínima de 21 y ya para el resto entre 24 y 35 grados centígrados. ¿Qué nos espera para el territorio tejano? Hay lluvias constantes en gran parte de la jornada, las temperaturas mínimas desde los 14 hasta los 20 grados centígrados, cielo totalmente cerrado, ya le comentaba, acompañado incluso de actividad eléctrica para que usted se vaya preparando, sobre todo porque todo el fin de semana se van a mantener estas mismas condiciones, condiciones de cielo muy inestables, esperando que por la tarde las temperaturas se generen entre 17 y 32 centígrados. Todo esto es ocasionado porque continuamos con un frente frío, es el frente frío número 55 ya de la temporada, que estará trasladándose principalmente hacia el sur de nuestro país, interactúa con canales de alta y de baja presión, lo cual nos indica que la carga importante de humedad se estará ingresando hacia el interior de la República Mexicana, al norte y noreste de nuestro país más adecuadamente. Sobre todo también esto provoca posibles tolvaneras con rachas de viento fuertes que estarán superando los 60 kilómetros por hora, aunado a esto pues hay una alza en las temperaturas pero también se mantiene la probabilidad de lluvia. A tomarlo mucho en cuenta, sobre todo hay que estar bien al pendiente de lo que se espera durante los próximos días, condiciones de cielo muy inestables durante el fin de semana y gran parte de la próxima. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, nos vamos a una pausa pero que continuamos con más aquí en La Mira.